¿Cuál fue el clasificatorio para el Panamericano Sub-23 de El Salvador? Me puse lo que era un entrenamiento más exigente acorde a la gravedad del torneo y desde ahí no paré de entrenar y bueno, ahora estamos a la puerta del clasificatorio. Nosotros jugamos en menores, que en menores serían menores de 19 años, tenemos categorías menores de 15, menores de 17, menores de 19 y viajamos a hacer torneos en todo el país y viajamos a todo el país. Ahí es donde nos ven. Yo pude, me llamaron para dos veces para clasificar, yo en la primera tuve un accidente que tuve recibió un platos en el ojo, por lo cual no pude ir y después me llamaron y yo ya cumplía 19 años, por lo tanto no pude ir. Así que en las dos estuve ahí que no pude viajar, pero bueno, ahora me dieron la oportunidad para volver a viajar al clasificatorio y bueno, está, vamos a poder ir, vamos a ver qué pasa. Espero dar lo mejor, me preparé bastante y la verdad que estoy bastante confiado. Los chicos, conozco a la mayoría de los que van, somos 19 jugadores de los cuales clasificamos dos, ya hay dos clasificados que son Miguel Pujol y Gerasaña, dos chicos que ya están clasificados, nosotros jugaríamos por el tercer y cuarto puesto que componen el equipo argentino. Yo conozco a la mayoría de los chicos, jugué con algunos, sé que son jugadores muy buenos, muy capaces y así que nada, ir a dar lo mejor, la mejor pelea y bueno, si no puedo clasificar, bueno, sería el objetivo cumplido, pero bueno, si no puedo clasificar, espero irme conforme con el rendimiento que voy a tener en el torneo.